Buenas Kindi, ¿cómo va? Estamos una vez más aquí en PES 2017 Trail Edition, modo MyClub Y bueno, a ver que se viene Nuevo jueves, nuevo evento Y vamos a ver si viene alguna cosita guapa Antes de todo os voy a pedir una cosa A ver si puede ser Estaría muy guapo que llegáramos En este vídeo a los 100 likes ¿Vale? Porque he visto que ningún vídeo Del tema de que os traigo La explicación y los detalles De los eventos y tal Nunca ha llegado, nunca ha superado Tal barrera y bueno, a ver si llegamos Y estaría muy guapo, os lo agradecería Inmensamente, bueno, vamos para allá Vamos a ver, parece ser que hay varias cositas Liverpool Football Club Challenge Vamos a ver Vamos a ver un poquito, a ver que es esto ¿Qué es lo que? Vale, campaña de Liverpool Challenge, vale, puedes obtener Un jugador legendario de un club histórico Venciendo al poderoso Liverpool, esta semana puedes conseguir A Michael Owen Vale, perfecto La campaña estará hasta Hasta el volumen 3, del 22 al 29 ¿Vale? O sea que podremos sacar Tres jugadores leyenda Del Liverpool solo ganándole Bueno, solo, a lo mejor es una locura Ahora lo veremos Pero a Michael Owen, eso está muy bien Bueno, ya de momento Con esto creo que ya supera el evento De la semana pasada Amplía tu plantilla A ver, por fin, espero que 50% de descuento En la plantilla Eso Perfecto Chavales Le vamos a dar cañita a eso 50% de la ampliación de la plantilla O sea, que lo que os valía Está a la mitad Genial, porque me parece a mí Me valía 70.000 ya Pues se me va a quedar en 35.000 Vale, eso es perfecto Y vamos a ver Este es ya Los ball openings Que van a venir de aquí Durante dos semanas Dos semanas A ver, a ver Celebraremos en MyClub Una campaña de final de temporada Para cada liga europea Esta semana En el volumen 1 Tendremos a los grandes equipos Que pelearon hasta el final Por el derecho a jugar La próxima temporada En el mayor escaparate futbolístico de Europa Uff Bueno Inglaterra Italia España Holanda Paris Saint Germain Bueno, vale Francia Hay un Un popurré de equipos Esto Lo veremos A ver Bueno, a ver Vale Bueno Ahora vemos También habrá una copa desafío En línea Y multiplicará por 3 Los GPs obtenidos Si incluyes en tu plantilla Determinados jugadores Por 3 Uff Además del bonus de GP También puedes obtener Un entrenador especial Cada vez que juegues un partido Vale Y eso no es todo Estarán en la lista Los grandes directores técnicos De los 11 equipos incluidos Bien Consiga a los grandes jugadores Y directores que deslumbrarán La próxima temporada Vale Estos serán dos semanas O sea Primero pondrán esta Y luego Vale Bueno Incluyes Vale A 18 jugadores Con una valoración En inglesa Ah Mira, mira Si incluyes en tu plantilla 18 jugadores Con una valoración general De 75 Más de la liga inglesa Multiplicarás por 3 Los GPs obtenidos También puedes obtener Un entrenador especial Cada vez que juegues un partido Vale, perfecto Uff Que bueno Eso está muy bien Eso habrá que darle una vuelta Ahí Puedes conseguir un representante Vale Y aparte la copa Vamos a verlo Vamos a verlo Vamos para adentro Y vamos a ver Qué es lo que es Vamos a ver Qué es lo que es A ver si se viene algo guapo Ahora está haciendo El El cambio de De pantalla Tranquilos No os asustéis Ahora vamos Para adentro No pinta mal De momento Bueno Al menos Lo de conseguir a Michael Owen Ya Fenomenal Chavales Vamos a ver Vamos a ver Vamos a Os daré mi opinión Lo que opino Sobre Sobre Este evento Y los torneitos Lo vamos a ver Todo Todo lo vamos a ver Vale Me cuesta Los voy a cargar Vale Unos diario Pum pum Un poquito de dinero No Tampoco A ver si el evento está bien Y podemos hacer más ball openings Bueno Esto está muy bien El 50% Ah bueno Y con Mike Club Coins Oh eso está muy bien Ahora veremos A ver Bueno Vamos a empezar Por aquí Vamos a ver El tema Importante Vale Aquí tenemos lo del Challengers Vale Bueno 18 jugadores Ya es el doble Ya es el doble que en el anterior Y vamos a ver Que jugadores más o menos hay por aquí Bueno Messi Suárez Thiago Silva Vale Del Barcelona Del Paris Saint Germain Del United Está bien Porque está Ibrahimovic Está Pogba También Muy interesante María Busquets De Gea Bueno No está nada O sea El evento no está mal Son bastantes Son 217 jugadores Pero claro Hay de la Roma De la Juventus Del Barcelona Del Atlético Del Paris Saint Germain Del Manchester United Del Liverpool Del Oporto Del Sporting de Portugal Bueno Del Feyenoord Que quizás sea de lo menos apetecible Y bueno Hay algún jugador que otro Que no está mal Mi opinión sobre esto Igual algún Mobile Opening Más que Un par Yo por lo menos Traeré al canal Por lo menos Dos Ball Openings De este evento Aparte Sobre todo Por esto De la ampliación Del club Vamos a ver La ampliación Del club A ver que tal A ver Como se nos queda De precio Uff Con monedas My Club Es una Borrachera Chavales No 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 Pero 38.500 No está nada mal Para ampliar Ampliaremos huecos Sin dudarlo Lo haremos Lo haremos Sin dudarlo Ya os lo digo Por lo menos Hasta los 200 Vamos a quedarnos ahí Para poder traer Ball Opening Bien ahí Y interesante Vamos a ver El tema De las copas desafío Que supongo Que aquí estará El partido Contra el equipo Del Liverpool Bueno el evento Bueno el evento No pinta mal Vamos a ver Esto Vale Liverpool Challenge Vamos a verlo A ver que no me deje mal Recompensas Vale Nos darán a Michael Owen En principio Por ganar este partido Sin más Un partido Perfecto Hombre Pues está muy bien Está Joder Que bien Pues genial Vamos a ver Este de aquí De la Champions A ver Vamos a verlo Vale Nos darán un jugador Simplemente por ganar Tres partidos Bueno Esto no es tan apetecible Pero Si lo queréis hacer Lo hacéis No tampoco Por un jugador De estos Son 217 Los que hay Vale Un poco Lo del A Michael Owen Insta chavales O sea Lo voy a hacer Pero 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 Así eh Ipso facto Porque vamos Por un partido Pero eso Ya digo yo Que será un nivel Tocho Pero bueno Yo creo que Se tiene que poder Hacer fácilmente O sea Dándole ahí Con tesón Y vamos a ver Este que es todo Para el ganador Lo que dicen Bonus de plantilla Vamos a ver Vale Aquí nos enseñan Todos los jugadores Que podemos incluir Que son Todos los jugadores De la liga inglesa Y nos tenemos Tres Cuatro Seis Ocho Once Catorce Diecisiete Dieciocho Bueno Tenemos Veinte Vale Tenemos jugadores De sobras Para poder hacer El evento Eso es bien Ni tan mal Chavales Eso es importante Que tengáis jugadores De la liga inglesa Y luego A ver A ver En recompensas Es un partido Único Que la primera vez Seguramente nos den Vale Nos darán Un jugador Y luego 500 gps Pero Puedes obtener Después de los partidos Si has inscrito En la plantilla Diecio jugadores 300% De gps Y aparte Uno Entrenador especial Perfecto O sea Me parece Un torneo Muy guapo De la liga inglesa Bueno No está mal Tampoco No es relativamente Difícil Tener Dieciocho jugadores De la liga inglesa Y Me parece Muy bien O sea Mi resumen Del evento Es que Han inventado Un poquito No han puesto Leyendas Pero bueno Podremos conseguir Michael Owen Y seguramente No sé Que dos más Traerán las dos semanas Siguientes Pero esto va a ser Durante tres semanas O sea Tres jugadores Del Liverpool Leyendas Lo vamos a poder sacar No sé Hasta cuando Lo ampliarán O sea Que Veremos a ver Que tal Esto de Conseguir Los otros dos Y a ver si sacan Alguno del Fútbol Club Barcelona Estaría bien Que hicieran esto Pero del Barcelona Sería fenomenal La verdad Bueno Mi resumen Un par de Ball Openings Tres Si no tenéis Muchos jugadores Ya veis aquí Todos los equipos Que hay Está medianamente Interesante Otra cosa Que os voy a decir Ya a los que hayáis Llegado hasta el final Del vídeo Es a ver si llegamos A los 100 likes Este vídeo Porque nunca hemos llegado A ningún vídeo De explicación De detalles De eventos Ni nada A esta suma Y estaría muy bien Le daría mucha fuerza Al canal Os agradezco mucho A todos los que Hayáis llegado hasta aquí Todos los que hayáis Visto el vídeo Haber estado Haber pasado Cualquier cosa Lo dejáis en la descripción Ya os he dicho Si os ha gustado el vídeo Le dais al like Y nos vemos en el siguiente Adiós ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!